Y un incendio consumió una pequeña vivienda en la que vivía una familia de bajos recursos económicos en Cuenca, capital de la provincia de Lasuay. La rápida acción de los bomberos impidió que el fuego se propague a otras viviendas. Este era el llanto inconsolable de la humilde familia que perdió todo lo que tenían en la humilde casita a causa de un incendio. Por más que los bomberos acudieron pronto al sitio de la tragedia, el fuego ya había consumido rápidamente el pequeño hogar. Dos habitaciones, de la una es una habitación en donde una cama y la otra con enseres domésticos. Mi hija tenía de todo, tenía todo, mi hijita, refrigeradoras, licuadoras, cocinitas, televisión. La presencia de los casacas rojas evitó que las llamas se expandieran al resto de casas apegadas a la vivienda siniestrada. Una vez controlada la situación, apareció la triste realidad. Todo se había perdido, solo quedaba la tristeza en la familia que no hallaba consuelo. El tráfico vehicular se detuvo a la entrada del Tejar para el trabajo de los cuerpos de socorro. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.